los religiosos son envidiosos entonces Pilato les contestó diciendo que queréis que os suelte al rey de los judíos porque sabía que los principales sacerdotes los líderes religiosos del pueblo le habían entregado por envidia hasta los inconversos sabían que era envidioso el otro hermano no se necesitaba discernimiento de espíritu imagínense ustedes Pilatos Pilatos que no se lo piloteaban dijo esto lo que le tienen a este hombre es envidia porque toda la multitud lo sigue lo que le tienen es envidia porque hace milagro lo que tienen es envidia porque lo han tratado de humillar y él no les contesta envidia le tienen entonces les voy a dar una oportunidad para que no hagan su pecado para que no lo conviertan en iniquidad ¿qué dicen? se lo suelto ¡no! ¡mátenlo! ¡crucificadle! y ellos fueron los que incitaron entonces los religiosos por eso es tan importante que no seamos religiosos de ese tipo porque la verdadera religión ya dijimos según Santiago capítulo 1 es visitar a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades entre paréntesis le quiero contar una cosa así rapidito de eso este anoche me reuní con unos hermanos que vienen de Gringolandia que son de trasfondo bautista preciosos los hermanos que espíritu más bonito el de estos hermanos y era un staff impresionante estaba el vicepresidente a nivel internacional de la fundación esa entonces me empezaron a contar ellos que para la guerra de secesión que le llamaron a la guerra de los Estados Unidos quedaron muchos huérfanos y muchas viudas y entonces un pastor hace más de 100 años un pastor levantó una ofrenda en la iglesia para sostener a los huérfanos la primera ofrenda que se levantó fue de 27 dólares para ayudar a los huérfanos y a las viudas que habían quedado de la guerra de los Estados Unidos ahora esa fundación maneja 60 millones de dólares al año y tienen lo que ellos les llaman foster homes que quiere decir hogares sustitutos y como estamos con la cuestión de funda niños ellos nos dicen miren nosotros estamos dispuestos a ayudarles a entrenar a la gente que quiera hacer hogares sustitutos dentro de su iglesia y no solo a eso sino que los entrenamos y los supervisamos y les ayudamos económicamente para que mantengan los patojitos de verdad si van a presentar un plan tremendo hermano impresionante ahí tengo una lista como de 20 hermanos que han pedido ser sin saber esto ellos habían pedido esta situación ¿verdad? pero también eso no depende de mí entre paréntesis que se lo dema porque ahora ya hay cuatro instituciones que tienen que el filtro de cuatro instituciones el estado de Guatemala la iglesia funda niños y esta institución iban a venir hoy en la noche pero andan por esa capa estarán regresando quizás puedan entrar porque a veces terminamos tarde ah pues ahí llegamos bonitos los hermanos muy preciosos los hermanos oh una gente muy linda y muy abierta usted es apóstol si si por la gracia de Dios le digo entonces pero pero como como así y no se terminó ese oficio ya me dice bueno pues aquí en Efesios capítulo 4 dice que es hasta que todos alcancemos la unidad de la fe le dije como no lo hemos alcanzado buen argumento o sea un tipo no así cerrado sino que una mente amplia para sabes que me dijo dame tu correo electrónico vamos a estar platicando porque me vas a hacer estudiar aleluya dije yo aleluyita dije yo pero vamos a que porque porque fue esta interrupción tan oh si porque los religiosos estos estos no son estos que están aquí mencionando Marcos 15 no son ese tipo religiosos la verdadera religión es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades nosotros no podemos cerrar los ojos ante la necesidad de la gente hermano si no sobre todo de la gente que no tiene como un huérfano no tiene quien vaya un un hombre que anda ahí ay hermano a veces a mi me llena de y como yo le he contado que si yo no hubiera sido cristiano yo hubiera sido candidato a bombas lacrimógenas hermano de veras mire ahorita que venía para acá que me agarro el tiempo y no vine tan temprano como siempre vengo venía por acá y había un cliente jugando cartas con un y ya estaba anocheciendo chineando a un muchachito a un muchachito y con un su sombrero ni siquiera lo tenía cubierto jugando cartas ahí con otro ay Dios mío tenía ganas yo de regresar y decirle no seas atarantado pero dije voy a llegar con la corbata por un lado vale vale o a veces que uno mira gente hermano que está chineando un muchachito pidiendo dinero y chineando un muchachito que tal vez hasta los alquilan dan ganas de coscorronearlos yo no estoy hablando de esa religión estoy hablando de genuinamente ocuparse de un huérfano de una viuda bueno pero volviendo al punto los religiosos son unos envidiosos los principales sacerdotes le habían entregado por envidia eso quiere decir que se habían llenado de odio y mire contra quien o sea ni siquiera fueron inteligentes para escoger a quien odiar ala mire mire estos que costumbre de quien es la costumbre de envidiar el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que iba a ser muy poderoso pues tenía rebaños de ovejas vacadas muchas cervezas y los filisteos le tenían envidia cuando usted mire a alguien envidioso dígale vos no seas filisteo humano no seas filisteo manito te va a hacer mal hombre me vas a terminar odiando más y no 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 seas filisteo quisiera ir finalizando por causa del tiempo pero solamente quisiera decirle algunas otras otros remedios ¿cuantos quieren remedios? ok no sé a cuánto les va a gustar este que le voy a poner ahorita mejor le voy a poner uno así facilito no envidie Proverbios 23 17 no envidie tu corazón a los pecadores antes vive siempre en el temor de Jehová remedio para no envidiar vivir en el temor de Jehová el hombre que es temeroso de Dios aunque sienta un en un ratito envidia se despabila y dice no, ¿qué me está pasando? como Asaf en el Salmo 73 ¿pero qué me está pasando? dice que a mí me llamó un día un hermano X hace mucho tiempo de eso yo estaba en mi casa y recibí una llamada mi hermano amigo mío hace años hace como saber cuánto y entonces aló Sergio me dijo sí, sí vos le dije se me iba a salir el nombre este sí le dije ¿cómo estás? ah bien bien vos me dijo pero fíjate que solo te quiero llamar te estaba llamando para pedirte perdón y de ahí le dije mira tengo mucha pena y mucha vergüenza y quizá por eso lo estoy haciendo por teléfono pero estaba orando me dijo y me di cuenta que te tengo envidia envidia pero pero ¿por qué le dije si somos uña de carne? no otra cosa como porque si es otra cosa yo soy la uña o sea siempre me entonces me dijo pero fíjese hermano que lo admiré lo admiré mucho porque tenía el valor para decir semejante cosa y entonces se puso a llorar y orá por mí me dijo y oramos y seguimos siendo amigos gracias a Dios ¿verdad? pero digo yo ¿cómo es posible si éramos eh mire usted envidiaría a su papá a la vez de mi papá la loción que usa yo nunca envidia a mi papá yo me echaba su loción si el peor que usaba buenas lociones mi viejito era una de sus debilidades que traía lociones de no sé donde no sé y yo mi pío adolescente tierno nada que como las hermanas usaba usaba sus zapatos mi papá unos zapatos pero brillantes hermano los tenía como que fueran de charol y ya cuando yo crecí me quedaron a mí hermano a veces él los estaba buscando y yo ya estaba en la escuela afortunadamente para él crecí muy rápido y con me los puse solo como seis meses pero usted no va a odiar a alguien que ama eso es ilógico hasta parece tonto lo que acabamos de decir no va a odiar a alguien que ama pero cambiémosle el nombre usted no va a envidiar porque la envidia ya es el superlativo del odio a alguien de quien usted está enamorado usted no va a envidiar a su esposa alas a mi esposa de una vez tan chula que es hombre y yo tan fello no la envidiar hermano usted va a decir a mi mujer qué 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 gracias padre protégeme la señor porque la ama el problema es con los hermanos a los hermanos si se se mira la historia en la biblia de quienes odiaron quienes envidiaron y ya se mira a nivel de hermanos caín envidiando a abel jacob envidiando a esaú y esaú envidiando a jacob raquel envidiando a lea todos hermanos los hermanos de jose envidiando a jose siempre es entre hermanos entonces lo que nosotros necesitamos es crecer más en nuestro amor fraternal por eso la iglesia que se es arrebatada en apocalipsis es la iglesia filadelfia que quiere decir que viene de dos palabras griegas una que quiere decir filos y la otra delfos amor fraternal amén amén y amén estoy hablando de que usted tiene que morir a sus pasiones a sus metas entregar todo decir yo muero señor yo muero yo para que va a estar peleando yo muero aquí está señor aquí te entrego todo señor en el nombre de jesús señor bendito entendemos que si no es por tu espíritu aunque trajéramos una cantidad de documentación y no podríamos hacer nada yo te ruego que tu espíritu santo haga la obra en medio de tu pueblo tu palabra ha sido expuesta ahora yo te ruego señor que nos libres a cada uno de nosotros de todo sentimiento de de carnalidad de de aquello que proviene del odio del odio Gracias por ver el video.